El pinto labio, toque de ritme, volteador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Y si algún novio se me pone por delante, le va a ir un rato Y una gotita de Chanel número 4, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí antes La muerte es sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla Chanel número 4, la mejor en el mundo entero